Yo honestamente te pregunto a ti, ¿con qué dinero? O sea, ustedes se quedaron con dinero, se quedaron sin dinero, ¿cómo vivían? Me imagino que cuando tú tenías 16 años siendo el hijo de Pablo Escobar, ¿realmente estabas nervioso? ¿Estabas ready para morir? ¿Cómo te sentías? O sea, ¿estabas preparado para lo que viniera? Te voy a contar algo, mira, cuando mi padre manda a asesinar al ministro de justicia, es decir, un par de uno o dos años después de esta foto, nos fuimos, escapamos a Ciudad de Panamá, tuvimos la protección del general Noriega y en ese preciso instante, yo tenía siete años, mi papá me dice, me llama aparte y me dice, hijo, yo quiero contarte algo, yo quiero que sepas quién soy y a qué me dedico. Yo soy un bandido y eso es lo que yo hago para vivir. O sea, desde ese primer instante que me cuentas. A los siete años. A los siete años, hermano. Entonces, si yo no sé nada, pues entonces no sé qué hacía mi papá diciéndome soy un bandido cuando yo tenía siete. Desde ese momento, y estos quizás los que dicen esto es porque desconocen esta parte de la historia, es porque mi padre desde ese preciso momento en el que él mandó a asesinar al ministro de justicia, obviamente no puede tapar el sol con las manos, salían todas las noticias y acusado de ser el autor intelectual, ¿no? Y él prefirió, como se dice en Colombia, frentearme a mí, es decir, vamos a enfrentar a mi hijo y le voy a decir, este soy yo. Y desde ese momento no tuvo ningún problema en ver la televisión conmigo, en leer los diarios, las revistas y en decir, a este sí lo maté yo, o este cargamento si era mío o no era mío. Entonces, yo empecé a conocer una historia que yo no esperaba recibir de mi papá, pero que él me la estaba contando a medida que él la iba haciendo. Entonces, cuando salían... A los siete años, él te iba contando a quién había asesinado, te lo maté yo, te lo maté yo. Exacto, no tenía problema. Entonces, después de cometidos esos actos violentos y que aparecían en las noticias, él no tenía problema en decirme, sí, eso sí lo hice yo o eso no lo hice. Entonces, yo aprendí a conocer las cosas que sí hizo mi padre y por eso es que me he acercado a las víctimas, a pedirles perdón por muchos de sus actos. Por eso es que también muchas veces le decía a mi papá, bueno, ¿y por qué tú no sales a aclarar que tú no mataste a tal candidato? Y él me decía, no, es que si yo lo hago, me va a meter eso en una guerra con otra familia que fue la que lo hizo. Te voy a poner un ejemplo, es Bernardo Jaramillo Osa, fue otro candidato a la presidencia, asesinado por mi padre. No por mi padre, sino que se decía a las autoridades que lo había asesinado él y no había terminado de caer el personaje y ya salían la policía a decir, eso fue Pablo Escobar, fue Pablo Escobar. Y mi papá me decía, no, eso no lo hice yo. Y le decía, bueno, entonces si tú no lo hiciste, pues ¿por qué no lo aclaras? O sea, ¿cómo vas a dejar que te achaquen asesinatos que no es cometido? Y me decía, no, porque si yo lo hago, me meto en una guerra con la familia Castaño, que fueron los que mandaron a asesinar a ese personaje. Y me dice, al contrario, ese personaje era amigo mío, ¿yo cómo voy a mandar a asesinar a un amigo? Etcétera. Entonces yo me enteraba, tras bambalinas de muchas historias, y eso me permitió conocer, y te voy a decir más, el hecho de que yo haya escrito dos libros sobre mi padre y he trabajado en cuatro documentales al respecto, me ha obligado a investigar muchísimo sobre la historia de mi papá. Me ha obligado a viajar a Medellín, a los lugares más recónditos, a hablar con personas, a hacer una investigación seria, porque a mí no me gusta hablar por hablar, solo hablo cuando tengo algún conocimiento, es más bonito el silencio, creo yo, que hablar por hablar. Entonces, estos hechos me llevaron a investigar profundamente la historia y la vida de mi padre, y por eso, no solamente porque él me confesaba sus crímenes una vez cometidos, sino porque también me dediqué a investigarlos, y mi segundo libro tiene que ver un poco con eso, lo que mi papá nunca me contó, de eso se trata ese segundo. Entonces, porque me quise poner a investigar, ok, mi papá me contó un montón de cosas, pero quiero ir a mirar a ver qué fue lo que no me contó, y me fui a hablar con todos sus enemigos, con los peores enemigos. Entonces, hablé con gente de la guerrilla, hablé con gente de los paramilitares, hablé con gente del cártel de Cali, hablé con el hijo de Barry Seale, el hombre que, no sé si tú viste una de las últimas películas de James Bond, de Tom Cruise, Made in America, hecho en América, que es la historia de Barry Seale, un agente de la CIA que trabajó para el cartel de Medellín. Bueno, yo soy amigo de su hijo, hicimos las paces, mi papá mandó a asesinar a Barry Seale, un agente de la CIA en el año 86 en Estados Unidos, porque este hombre tomó unas fotografías ocultas dentro de un avión, mientras mi padre y gente del gobierno nicaragüense y soldados estaban subiendo cocaína a ese avión. Por eso fue asesinado este hombre. Entonces, yo hice las paces, hoy soy gran amigo de Aaron Seale, su hijo, es una persona que quiero muchísimo y que me ha dado una de las mayores lecciones de perdón y de reconciliación que te puedas imaginar. Él fue quien me contactó, y no me olvido sus palabras, me dijo, yo estoy tan relacionado con el nombre de tu padre como tú lo estás con el nombre del mío. Yo soy Aaron Seale, el hijo de Barry Seale. Y quiero pedirte, me dice él a mí, que perdones a mi padre porque él estuvo dispuesto a entregar al tuyo a las autoridades. Y por eso mi papá fue asesinado. Y es tremendo, hermano. Él te pide perdón porque el papá estaba haciendo su trabajo. Es algo tremendo, o sea, es algo que yo nunca me esperaba, hermano. Te digo, me emocionó, ¿no? Porque vuelvo a pensarlo y así arranco mi segundo libro, ¿no? Con esas palabras de Aaron que yo digo. Y este hombre, Aaron y su mamá, la viuda de Seale, contactaron a los que literalmente halaron el gatillo y mataron a su papá en la cárcel en los Estados Unidos, que están todavía. Y le dijeron, nosotros los perdonamos a ustedes. Nuestro padre y nuestro esposo se metieron en unos problemas, hizo lo que no debía hacer y pagó con su vida. Y ustedes ni siquiera los consideramos responsables de esas acciones que determinaron su muerte. Así que el nivel de avance, digamos, de evolución espiritual en la que está esa familia es impresionante y cómo han entendido el perdón como una parte sanadora para sus vidas, que no implica el olvido, ¿no? O sea, yo reconozco en el libro justamente eso, ¿no? Que no implica olvidar, implica sanar, contando estas historias, abriéndonos al mundo para compartirlas y para invitar al perdón y a la reconciliación. Entonces, hermano, hay muchas historias sobre la vida de mi padre y la gente dice que, bueno, el que dice que yo no sé es porque no me conoce. Porque si me ha dedicado a lo que no sabía, a investigarlo. Entonces, Popeye habló más de lo que sabía. Y él al final, en algún punto, ¿no? Su video reconoce que estaba recibiendo pagos, que estaba diciendo más de lo que sabía, usando lo que no debía. Hubo de todo, ¿no? Entonces, creo que también los medios utilizaron la figura de él para hacer mucho dinero, para hacer un gran negocio. Fue el único que se atrevió a hablar en ese momento, el único que se convirtió en youtuber. Y yo te quiero decir algo, yo estuve visitando las favelas en Brasil y allí me encontré con una frase que nunca voy a olvidar porque me parece muy justa. Y dice, el que es, no comenta. El que verdaderamente es, no lo dice. Y este hombre se jactaba de haber matado a 3.000 personas y nunca tuvo 3.000 balas en sus manos. Entonces, la exageración propiciada por los medios y por él mismo, que era un gran charlatán, pues bueno, ayudó a que los medios vendieran entretenimiento con él, ¿no? Con sus arrebatos y con su manera tan particular de decir las cosas. Pero bueno, él y yo después charlábamos, hicimos las paces y ahí quedó todo, no pasó nada. Pero bueno, había un patrocinio detrás sobre esta persona para que dijera y moldeara aparentemente la realidad al antojo de tercero, si no al antojo de la verdad, ¿no? Una de las cosas que más me impresionó dentro del documental que tuve la oportunidad de ver, lo hablaste hace un rato. Estamos hablando que, tengo aquí las notas, en el 1984 tu papá manda a matar al ministro de Justicia, Lara Bonilla. En el 1989, Luis Carlos Galán, el candidato a la presidencia, que era un candidato que, las proyecciones eran que iba a ser el presidente de Colombia. Cuando tú le escribes la carta a los hijos, tanto del ministro de Justicia, o sea, de Lara Bonilla y de Carlos Galán, un acto de Valentín creíble. Claro, tú no tienes culpa de los actos de tu papá, pero lo más seguro ellos no lo saben porque cuando, tú ya eras adolescente, pero cuando tu papá muere, pero el hecho, ese momento cuando viaja en Argentina uno de ellos y se reconcilia contigo, aunque las cámaras estaban grabando, ustedes saben que eso se estaba grabando para un documental. Seguramente ocurrió un encuentro un poco antes, antes de darle play a esa cámara, o sea, de decir acción. Pero con todo y eso, cuando yo vi tu rostro, aunque tú sabías que estabas grabando, había cierto grado de vergüenza, era como un pachoso, era como, Dios mío, que esto está ocurriendo. Decía tantas cosas tu cara con todo, o sea, me imagino que ese rostro era peor cuando lo viste por primera vez, que me imagino que ese momento no se cogió en cámara. Te voy a contar un poco sobre ese momento y te agradezco que traigas justo esa pregunta, hermano, porque yo te voy a contar lo lindo de ese documental. Lo lindo es lo auténtico que es, porque el director del documental, Nicolás Entel, nos prohibió a mí y a Rodrigo vernos antes de que las cámaras estuvieran ubicadas y los micrófonos estuvieran colocados en nuestros pechos. Genial. Entonces, yo, como tú lo piensas, yo pensé lo mismo. Yo le dije, Nico, por favor, déjame charlar cinco minutos antes con Rodrigo y antes de la grabación. Y dice, no, no, de ninguna manera. O sea, esto tiene que ser lo más real posible, lo más crudo y lo que salga, lo que tenga que salir, hermano. O sea, si ustedes van a conversar, va a estar grabado y desde el primer instante, desde el primer segundo. Y así ocurrió en todos los puntos del documental. Toda la primera vez que tú ves ahí a los hijos de Galán y de Lara leyendo la carta que yo les envío, esa es auténticamente la primerísima vez. O sea, no hay una segunda, no hay, bueno, ahora que ya la leyeron, siéntense que vamos a grabar como si la estuvieran leyendo. En el momento en que ellos la estaban leyendo fue que sucedió. Entonces, eso, la verdad es que esas cosas no se pueden mentir, esas cosas no se pueden... Actuar. ...ni actuar. Entonces, después recibimos un gran halago para nosotros, que fue una crítica que escribió Mario Vargas Llosa sobre el documental y que él rememoraba, ¿no? Cuando... Que programas como este, es decir, documentales como este, le hacían recordar a él la televisión de antaño, ¿no? Que era más fiel a la realidad, a lo que pasaba en el momento y que eso se había ido perdiendo con la televisión actual y demás. Y tuvimos un artículo que él nos dedicó en el diario El País Maravilloso, muy elogioso sobre este, sobre la transparencia, ¿no? Que se podía ver con la transparencia que se había hecho este documental y creo que fue eso lo que nos permitió que el documental fuera galardonado pues más de siete veces a nivel internacional y tal. ¿Por qué no? Por la honestidad con la que se realizó, ¿me entiendes? Porque son cosas que no se podían fingir. No hubo... Incluso si tú miras la parte en la que yo voy a visitar ya después a los hijos de Galán en Colombia, si tú observaste ese momento en el que yo voy a abrir la puerta para entrar a saludarlos, esa es verdaderamente la primera vez que yo los estoy viendo. Y yo me quedé... Yo me frené. O sea, yo cuando fui a agarrar la puerta para abrirla, yo dije, miércoles, ¿cómo los voy a saludar? O sea, ¿qué les puedes decir a los hijos de las personas? Mi papá mató a los padres de ellos. Yo no les puedo decir ni buenas noches. O sea, y es normalmente lo que dirías, buenas noches, pero me van a decir buenas noches de qué. O sea, entonces ahí me quedé paralizado y dije, ¿cómo los voy a saludar? ¿Cuáles son las palabras adecuadas para acercarme a ellos con respeto, no? ¿Cómo voy a comenzar yo esta conversación con las víctimas? Nadie te entrena para eso. ¿Entiendes? Entonces, y bueno, como todo lo que hacemos con el corazón y nos acercamos y pudimos hacer una charla maravillosa. Y esa charla final que tú ves ahí es tal cual como pasó. Esa fue la primerísima vez que nos vimos las caras. Y después fue algo muy bonito que ya pues no sale en el documental, pero los hijos de Galán abrían sus, uno de ellos abría su billetera y me mostraba las fotos de su hijo. Y eso es un gesto de paz maravilloso. Te voy a explicar por qué. Lo que tú más proteges en tu vida es a tus hijos. Y nunca le mostrarías a nadie que le pueda hacer daño a tu hijo de una foto de él. Increíble. Eso es un acto de mucha transparencia, de que ya sabes que estás superado el miedo, de que ya sabes que eso queda en el pasado. Y que sabes que a la persona que le estás mostrando pues no le va, no es capaz, sientes que no es capaz de hacerle un daño a tu hijo. Y este Juan Manuel Galán me muestra las fotos de los suyos y yo todavía no tenía el mío en ese momento. Entonces, pero fue un momento muy bonito porque me mostró desde la intimidad de su hogar. Y dice, estos son mis hijos y mi esposa. Entonces, bueno, eso te muestra que esos procesos de paz y de reconciliación son genuinos, ¿no? Que no estuvieron hechos ahí para la foto, para que se viera bonito. Al contrario, rompimos un ciclo de violencia en Colombia tremendo. En Colombia todo se ha resuelto a los tiros, no con las palabras. Y yo solía decirle a mi papá, si tú tienes que defender tus ideas con armas, pues tienes que revisar tus ideas. ¡Guau! Repite esa frase que es increíble. ¡Guau! Pues sí, hermano, si yo tengo que usar armas para defender mis ideas, tengo que revisarlas, ¿no? O sea, si son tan poderosas y si son tan buenas y si pretenden cambiar para bien, pues entonces no necesitamos armas, hermano. Las ideas por sí solas se defienden. Ok. ¿Qué te lleva a pedirle perdón a los hijos de Lara Bonilla y de Carlos Galán? Lo dejaste para el documental. ¿Fue el documental o realmente eso te movía hace mucho tiempo en hacerlo? Hace mucho tiempo me movía. Veníamos con la contradicción de estar viviendo en el anonimato más absoluto. ¿Entiendes? Estábamos cuidando el privilegio de no ser nadie, el privilegio de no estar etiquetado con un apellido y que te trataran o te recibieran de cierta manera porque tu apellido era tal. No habíamos disfrutado ese privilegio de no ser nadie, de ser uno más en la sociedad. Y yo venía estudiando, venía manejando una vida bastante tranquila, pero siempre tenía la inquietud de cómo acercarme a las víctimas de mi papá, de cómo encontrar una solución, de cómo reconstruir ese pasado tan doloroso que mi papá había dejado en Colombia y cómo ayudar a que la paz fuera una oportunidad y una posibilidad en Colombia real, ¿no? Que no fuera una teoría, que pasáramos a los hechos, a darnos la mano y el abrazo. Y entonces, cuando ya se expone públicamente con la historia que tú bien resumiste, nos extorsiona a un contador, vamos y lo denunciamos y nos meten a la cárcel a nosotros, pues ya no había nada más que ocultar, ¿no? O sea, ya se había perdido el sentido de habernos cambiado el nombre. Mucho se ha dicho que me cambié el nombre porque no soy capaz de llevar el escobar y yo creo que lo he llevado con la mayor altura y respeto que se puede. Que yo me haya cambiado legalmente el nombre no quiere decir que me hice una transfusión de sangre ni que he renunciado al amor por mi papá. No, ni que te cambiaste el rostro tampoco. No, no, ni nada. Ni me estoy escondiendo de nadie, ni me esconderé. Simplemente, pues, mi vida llegó a valer cuatro millones de dólares, hermano. Es decir, a mí me querían muerto. A mi mamá le decían a su hijo, se lo vamos a matar. Entonces, pues, cuando es tu vida lo que estás salvando, mientras no le hagas daño a nadie, vale todo lo que puedas hacer con tal de salvarte, ¿no? Entonces, y eso incluyó el cambio de identidad. Entonces, bueno, ahí comenzó una nueva historia en Argentina donde pudimos mantenernos. Pero ahí se acabó todo y ahí ya viene la... Yo le dije a mi madre, mira, yo siento la necesidad de que hay que salir a pedir perdón por todos los daños que mi papá causó. Sé que estamos corriendo un riesgo muy grande como familia al hacerlo porque estamos voluntariamente exponiéndonos públicamente. Y lo voy a hacer yo, con lo cual, pues, le pedí permiso a ella y a mi hermana porque yo sabía que mis acciones de alguna manera iban a repercutir en ellas. Así como hoy todavía el parentesco con mi padre parece prueba de cargo suficiente para condenarnos por lo que sea, simplemente por el apellido. Entonces, era muy difícil tomar esa decisión, pero yo conté con su apoyo de manera inmediata y con el de mi hermana y dale para adelante. Entonces, el documental nos abrió la oportunidad histórica y un ámbito cultural en el que además, pues, les escribí esta carta a estos hijos de Galán y de Lara y a todas las víctimas para pedirles perdón. Una carta que me costó horrores escribir, te imaginarás, porque también cómo vas a arrancar, hermano. O sea, yo me acuerdo... ¿Qué palabras vas a utilizar? ¿Qué palabras vas a utilizar? Es bien complicado. No, hermano, no sabes ni cómo arrancar. ¿Qué vas a decir? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Todo suena mal. Todo suena ofensivo. Entonces, yo, pues, justamente arranqué. Dice, ¿cómo le escribes a alguien a quien tu padre le causó tanto daño? O sea, haciéndome la pregunta. Fue la única manera que yo entendí que era posible arrancar. O sea, ¿cómo escribirías tú? Con el corazón, ¿no? Le puse el alma. La tiré muchas veces a la basura los textos y los reescribía y borraba y volvía a escribir. Hasta que, bueno, salió la que salió y generó... Por eso te digo yo, las palabras generan un cambio tremendo. El poder de la declaración. Yo amenacé al país y por cinco segundos de amenazas todavía vivo 26 años de exilio. Pero también le escribí una carta desde el corazón y el alma a estas víctimas. Y hoy tenemos una relación diferente. Y hoy hemos construido, pues, una realidad muy bonita, muy esperanzadora. Entonces, hay que tener cuidado con lo que decimos. Hay que tener cuidado con el odio que esparcimos a través de lo que proponemos. Entonces, desde ese lugar, también aprendimos una gran lección de cómo el poder del lenguaje transforma tu realidad, transforma tu destino. De manera inmediata quizá no lo verás, pero a los días vendrán los cambios. No todo lo que decimos queda por ahí. Todo tiene eco, hermano. ¿Mantienes comunicación con los hijos de Lara Bonilla y también de Carlos Calán? Sí, sí, sí. Mantengo comunicación con ellos. Con algunos más que otros. Entendimos siempre que se perpetúe el dolor. Y con alguno de ellos, como con Jorge Lara, hemos sido muy activos. Mantenemos una amistad increíble. La primera oportunidad que tuvimos fue, después de habernos visto en Bogotá, con motivo del estreno del documental, fue salir a tomarnos unas copas en Madrid, él y yo solos. Y decíamos, ¿qué dirán nuestros padres si nos están pudiendo ver desde algún lugar? Y él me dijo esa noche, me dijo, el día que tu papá, mató a mi papá, mi vida cambió para siempre. Repíteme, repíteme. Dale un poquito para atrás. Vamos a tener un poquito de problemas de señal. Eso se resuelve ahora. Después de, en resumidas, a veces entendí bien. El estreno, van al estreno del documental, y luego tienen la oportunidad de hacer una gran amistad. Y se van a dar unas copas en Madrid. Exacto. Ahí me escuchas, pues se cortó un poquito. Sí, sí, se cortó un poquito. Pero que se van a dar unas copas en Madrid. Y de repente, ustedes dos solos. Exacto. Y a mitad de noche se preguntan, ¿qué dirán nuestros padres si nos están viendo de algún lado, nosotros aquí? Y estábamos, como te digo, entre copas. Y ya estábamos un momento más distendido. Habíamos podido superar el umbral del dolor y del deseo de venganza y de todo eso. Y el proceso de reconciliación había ya pasado, gracias a Dios. Entonces, nos mirábamos más como amigos. Y hoy lo somos. Y es increíble que seamos amigos a través del dolor que nos conectó y de la violencia. Y en ese momento, él me dice, el día que tu papá mató a mi papá, mi vida cambió para siempre. Y yo le respondí, mi vida también cambió ese día. Es decir, nunca volvió a ser igual. Entonces, hemos logrado un nivel de empatía con Jorge impresionante. Y nos hemos acercado a hablarle a las bandas criminales en Colombia, en Cartagena puntualmente, para mostrarles que los procesos de reconciliación y de paz sí son de verdad. Para hablarles acerca de que lo que ven en las series es puro cuento. Y ahí recuerdo que se me acercó una niña de 15 años a decirme, mira, si tú no me cuentas y si tú no me explicas que lo que estábamos viendo en las series de televisión era mentira, pues yo no se lo creo a nadie. Solo porque tú me lo cuentas, es que ahora sé que todo lo que vi ahí eran mentiras. Pero yo pensaba que todos esos lujos, que todas esas sustentaciones, que todo eso era muy chévere y que todo eso era muy bacano. Y entonces que había que seguir por ese camino. Pero ahora que tú me lo muestras, pues ya entiendo que no es así. Hicimos todo dentro de una iglesia porque los bandidos respetaban la casa de Dios. No nos iban a matar entre ellos ahí. Delante de los medios de comunicación, con la ayuda de los párrocos que estaban ahí para vigilar que todo el mundo se respetara. Una cosa increíble, hermano, ahí en la parroquia de... ¿Cuál es Jorge? ¿Cuál es Jorge? ¿El que está en el medio? Jorge, el que está en el medio de camisa blanca, exactamente. Exactamente, ese es el Jorge. Y ahí estaban los medios de testigos y los chicos. Mira, hay unas historias tristes que todavía estamos viviendo en Cartagena, en Colombia, en muchos lugares. Muchos pelados de este barrio que tienen 14, 15 años viven en una ciudad que la rodea al mar. Y no han podido ir a conocer sus playas porque temen cruzar ciertos barrios en los que son considerados enemigos porque simplemente pertenecen a otro barrio. Entonces, lo que queríamos mostrarles es que, a pesar del odio, a pesar de la violencia que hemos vivido como familias, pues no elegimos continuar con ese legado de rencor y de violencia y de venganza. Y los invitamos. Eso fue con motivo de la visita del Papa Francisco a Cartagena, en Colombia, en aquel momento. Y bueno, estuvimos invitados a una misa con él y tal. Entonces, la verdad que fue un momento, unas experiencias increíbles. Y que creo que esas son las noticias que hay que esparcir, ¿no? Las que traen esperanza, las que traen paz y no las que proponen odio, más violencia y más separación de nosotros. Al contrario, hay que acercarnos lo más que se pueda. Tengo un compañero de trabajo, amigo, Ali Warrington. Me hizo varias preguntas y una de las preguntas que me redactó, porque quería hacértela, la tengo aquí. En las últimas horas de vida de tu padre, ¿se despidió de alguna forma? ¿Qué fue lo último que Pablo te dijo? Si realmente estaba al teléfono cuando le tumbaron la puerta donde estaba escondido en sus últimos días. ¿Cómo salió en la serie? Obviamente, siempre nos estamos dejando, casi todos nos dejamos llevar, como pueden notar, por lo que apareció en la serie. Es como nuestra guía, porque el documental sí fue famoso, pero yo creo que no fue más famoso que la serie. Recuerda que el documental mostraba la paz, la serie de la guerra y el narco y cómo se veía. Y eso fue lo más que pegó. ¿Qué cojones, no? Venden mala violencia. Eso fue lo más que pegó. Esa es la pregunta que tiene Ali, si realmente todo es real, cómo se vio y qué fue lo último que hablaste con tu padre. Mira, te cuento. Nosotros veníamos de Alemania, expulsados a la fuerza. Nos montaron a patadas a un avión de Lufthansa porque nosotros nos negábamos a subirnos a ese avión. Le explicábamos a la policía alemana que nos estaban condenando a morir si nos subían a la fuerza de ese avión y que nosotros, como personas libres, teníamos el derecho a comprar un pasaje para volar a otra parte del mundo. No nos lo permitieron ni a mi hermanita menor de edad, yo era menor de edad, a mi novia y a mi mamada. También a patadas nos metieron al avión y cerraron la puerta y obligaron a que el avión despegara contra nuestra voluntad. Entonces, si llegamos a Bogotá, nos recibe la Fiscalía General de Colombia y nos ofrecen protección en un lugar que pertenecía a las Fuerzas Armadas. Y ahí fuimos a ese hotel, Residencia Estequendama. Pasaron, esto era ya víspera, porque estaba comenzando, por comenzar diciembre, ¿no? El cumpleaños de mi padre, el primero de diciembre, yo aprovecho, obviamente te imaginarás, el teléfono no paraba de sonar con entrevistas que nos pedían y solamente acepté una radial para desearle un feliz cumpleaños a mi papá. Pero era un doble mensaje, era para que él supiera que estábamos vivos y que estábamos bien. Entonces, aproveché esa oportunidad. Al día siguiente le empezó a llamar y a llamar al hotel y ahí ya entendí, yo decía, pero ¿por qué está llamando? Si mi papá toda la vida me enseñó que el teléfono era la muerte. Siempre me dijo, donde te mudes, nunca instales un teléfono y si hay uno, arráncalo. O sea, no dejes la línea conectada, porque el teléfono es la muerte. Él me decía, todos los que yo maté, los agarré por el teléfono, todos perdieron por el teléfono, porque llamaban a su mamá, porque llamaban a su novia, a su mejor amigo, a su socio. Todos perdieron la vida por el teléfono. Entonces yo decía, hombre, mi papá hace 10 años que me viene enseñando que no debo de tocar el teléfono, que no debo de estar cerca de ninguno. Y ahora, ¿por qué me está llamando insistentemente? Yo le colgué, le colgué, le dije, no me llames más, estamos bien, no me llames más. Para protegerlo, obviamente, era mi papá. Y yo no quería que muriera. Y él seguía llamando, seguía llamando, desesperado, ¿no? Y ya no pedía por mí, porque sabía que si pedía por mí, yo le colgaba el teléfono. Entonces pedía hablar con mi mamá, o con mi hermanita, o con mi novia. Y yo me enteraba que estaba hablando, les quitaba el teléfono y se los volvía a colgar. Y eso está grabado, o sea. Y en ese momento yo tenía cinco generales de la República dentro de mi habitación que habían ido a visitarnos, pero no era una visita cordial, obviamente. Uno era de las Fuerzas Armadas, el Ejército, la Policía, etc. Y en ese momento es que llama a mi papá. Y yo, ¿cómo voy a contestar al hombre más buscado del mundo? Yo con cinco generales enfrente. Hola, papá, ¿cómo estás? Entonces yo no dije, hola, papá. Yo dije, hola, abuelita, ¿cómo estás? No llames más, abuelita, que estamos bien. Por favor, no llames más. Y le colgué el teléfono. Y yo tenía cinco generales ahí, imagínate. Imagínate. Entonces, pero él siguió llamando, hermano. Y él sabía que al minuto que te quedabas, un minuto y un segundo, tu llamada era rastreada y el lugar exacto te lo ubicaban. Y él a propósito se quedó más tiempo del necesario en esa llamada. Y entonces ahí es cuando yo digo, y sostengo, no es la teoría. Para mí es un hecho que mi padre se suicidó, se quitó la vida. Porque ya el solo hecho de llamar a un hotel de las Fuerzas Armadas de Colombia, donde está su familia, pues es un acto suicida. Porque él podía haber contado con la ayuda de un tercero que llamara a preguntar cómo estábamos y se solucionaba. Él no ponía su vida en riesgo. ¿Qué es lo que pasa? Yo me puse a investigar y encontré las últimas tres personas que cuidaron de mi padre en sus últimas 72 horas. Y así se llama el capítulo en mi último libro, las últimas 72 horas de mi padre. Y ahí pregunto cómo estaba él, ¿no? Cómo, porque yo conocí siempre un papá que a pesar de los problemas, pues era optimista. Siempre pensaba que se las iba a ganar todas. Era un tramposo que siempre quería ganarlas todas a como diera lugar. Que sus partidos de fútbol duraban horas hasta que el equipo de él fuera ganando. Que no tenía problema en decirle, cámbiate tú la camiseta y pásate para acá. Y el árbitro decía, no, esto fue penalti. Y él decía, no, no lo fue y punto. Entonces yo conocí a un papá que le gustaba ganárselas todas. Cuando en ese momento él empieza a elegir perder, ¿no? Y yo decía, ¿qué es lo que está pasando? Y ahí entendí que uno de sus actos de amor más grande por su familia fue entregar su vida para que nosotros pudiéramos sobrevivir. Porque él entendió que ya nosotros no éramos, como se le decía a la prensa, que no estábamos protegidos por el gobierno, sino que éramos rehenes de un estado. Y esto fue reconocido por uno de nuestros propios expresidentes, el expresidente Gaviria. En algún momento le preguntan qué es de lo que más se arrepiente en su gobierno. Y pudiendo decir otra cosa, el hombre reconoce que el haber utilizado a la familia de Pablo Escobar como carnada para casarlo a él. Esa es una de las cosas que le dolían más haber realizado, ¿no? Entonces, era claro que mi padre cayó en esa trampa y se desesperó. Y ya se dio derrotado. Y entendió que la única manera de que su familia pudiera sobrevivir era que él apareciera sin vida. Y por eso es que él insiste con estas llamadas para permitir su localización a propósito. Y por eso es que si tú analizas las fotos en las que él aparece muerto en ese tejado, fíjate un detalle bien particular, el hombre más buscado del mundo, a las tres y pico de la tarde que fallece, no tiene zapatos, está descalzo. Cuando tú eres el hombre más buscado del mundo, y yo conocí a mi papá como, te imaginabas ya cómo, y él me decía, mira, es más importante que las armas para escapar de una redada son los zapatos. Me decía él, al punto de que él en su ametralladora siempre amarraba con los cordones los zapatos. Pues él decía, si yo me pongo los zapatos para salir corriendo, ahí es donde pierdo. Yo tengo que salir descalzo los primeros 300 metros y después... Pero mi papá no tenía ni los zapatos ni cerquita siquiera. Te pido permiso, ¿puedo poner la foto? Puedes ponerla, la he visto mil veces y no hay problema con eso. No, no, pues no sé cómo... Te agradezco, te agradezco, hermano, que lo... No, no, y no, respeto, no deja de ser tu padre, respeto mucho eso, pero para hablar un poco de la foto que aparece descalzo. Mira, ahí estaba descalzo. El hombre no estaba preparado para escaparse, ¿me entiendes? Él estaba esperando, él los estaba esperando que llegaran. Él no se quería ir, él estaba dispuesto a morir en ese momento. Entonces mi padre eligió el día en que se iba a morir. Y hay muchas versiones que lo mató fulanito, peranito, hay 10 libros que todos cuentan una historia diferente. La única verdadera es que él se quitó la vida. Él me dijo, te voy a contar algo, a ver si yo no sé nada de mi papá, ¿no? Él me enseñó cómo cometer el suicidio de una manera fulminante. Y me decía, yo tengo 15 tiros en mi pistola, 14 serán para mis enemigos y el último será para mí. Así me lo dijo. Y yo si me veo rodeado, me pego un tiro, yo no me voy a dejar agarrar porque sé que me van a humillar, sé que me van a torturar y yo no les voy a dar ese gusto. Bueno, esas eran sus palabras. Entonces mi padre me dijo que había investigado con unos médicos dónde era el lugar cuando se tenía que pegar el tiro para quedar muerto en el acto. Y él me decía, nunca te lo pegues en la frente, nunca te lo pegues en la sien. Porque también me decía a mí, el día que tú te veas rodeado, pégate un tiro. No, no te dejes agarrar con vida porque van a ser lo peor contigo. Así que... Si tu papá decía que el día que te cogieran, que te quitaran... Que yo no te dejes agarrar con vida, hermano. Eso era una orden casi. O sea, fíjate el nivel de crudeza de nuestras conversaciones que llegábamos a hablar... Desde los siete años. Sí, ¿dónde te tenías que pegar el tiro, hermano? O sea, dime si entonces yo no conocía un poquito de lo que era él, ¿no? Como ser humano. Y él me decía, te lo tienes que pegar en el oído derecho, porque es en el único lugar donde morirás instantáneamente. Porque él tenía miedo de que se pegara un tiro y quedara como un vegetal después. Y él me decía, mira, es que si te lo pegas en la boca, se te puede desviar el tiro por acá, por alguna mejilla, y podría no hacerte ningún daño y puedes quedar perfectamente con vida. Si te lo pegas acá también, lo mismo en la... Entonces decían, el oído derecho es en el único lugar donde realmente vas a quedar muerto en el acto. Porque se lo pregunté a unos médicos. Y si tú te fijas los papeles de la autopsia, que yo los leí, hay solamente dos milímetros, está desviado el tiro, se lo pegan en el oído derecho. Entonces, obviamente todos dicen que le dispararon, todos lo mataron. Si tú le preguntas a los norteamericanos, fueron ellos. Si le preguntas a la policía de Colombia, fueron ellos. Si le preguntas a los pepes, fueron ellos. Pero la realidad es otra, ¿no? Entonces, y yo no, para mí no es importante. Es decir, no quiero que esto se tome como que yo estoy defendiendo una teoría o la otra. Si a mi papá le cayó un piano en la cabeza, lo atropelló un camión, pues no cambia el hecho de que está muerto. Pero hay grabaciones que muestran que él deliberadamente llamó a propósito, a sabiendo de que sus llamados eran rastreados. Entonces, hombre, yo digo, si es el hombre más buscado del mundo, si durante 10 años le ha jugado a policías y ladrones con la misma autoridad, nunca se ha dejado agarrar, la única vez que lo agarraron fue porque se entrega voluntariamente, pues esta vez no sería la excepción. Esta vez lo agarraron porque él se dejó encontrar. No hay duda, esta foto que veo, muy famosa, por cierto, tiene todo el sentido, la teoría que das. Todos van a ser teorías porque nadie, nunca, pues sí, te puedes investigar y eso, pero llega el momento en que uno ya se cansa de investigar, al final del día es eso. O sea, un tipo como Pablo Escobar que conocía todo, todo, todo para que no lo rastrearan. ¿Cómo va a cometer el más simple error de estar más de un minuto en una llamada telefónica? De cierta manera tiene todo el sentido, tiene todo el sentido de la palabra, de la vida. El hecho de que quiero que sepan dónde estoy, quiero ya proteger a mi familia. Esto se termina aquí. Él entendió que nosotros éramos rehenes, una cosa que ya está ratificada por las autoridades del momento, y entendió que si no aparecía muerto él, apareceríamos muertos nosotros. El mismo Carlos Castaño, jefe de los paramilitares, después en las reuniones de paz, le dijo a mi madre, nosotros los estábamos buscando a ustedes porque los queríamos picar en pedacitos y entregárselos a Pablo en un costal porque estábamos dispuestos a todo. Y mi padre entendió eso y dijo, tengo que proteger a mi familia y la única manera es muriendo. Y se mató para protegernos. ¿Esta foto te molesta? Hermano, es una foto que parece como cuando alguien salió de casa y muestra su presa. Yo la verdad es que entiendo también el miedo que hay detrás de todas las personas y que mi padre hizo sufrir a muchos, que hizo sentir terror a muchos de los que están ahí en esa foto. Mi padre fue responsable de la muerte de más de 500 policías solo durante un mes en la ciudad de Medellín. ¡Wow! Entonces, yo sé que hay mucho dolor y que en ese momento, pues, cada uno se tomaba la foto. Era un triunfo para la autoridad y tenían que sacarse estas fotos. Así que yo, pues, hombre, yo no haría esto con el cadáver de nadie. Pero la verdad es que no sé si me molesta o no me molesta. Entiendo ese momento de tanto dolor y de tanta euforia de parte de ellos que se tomaron estas fotos. Y no guardo rencores contra nadie, hermano. Ya la verdad es que digo tranquilo. Vale más guardarme tranquilo que andar, pues, esparciendo odio hacia estas personas. Y parece que no debían de haberlo hecho, pero está bien. Si lo hicieron, pues, ¿quién soy yo para decir lo que está bien y lo que no? Bueno, es cierto que tu papá mantenía algún tipo de contacto con el gobierno federal. Él tenía de negocios dentro de la información que busqué, el documental que vi, eso aparecía que tu papá tenía una compañía de petróleo en Colombia, en Colombia no en petróleo. Entonces, pues, hacía lo que le daba la gana, llegaba a Miami, alquilaba cuatro, cinco, seis pisos de los hoteles. ¿Tenía algún tipo de contacto? O sea, ¿el gobierno negociaba con el gobierno federal de alguna manera? Mira, te diría varias cosas. Primero, no hay una evidencia directa. Hay algunas historias, como la de Barrisil, por ejemplo, donde esta es una persona que trabajaba con la CIA, que también a su vez era un informante de la DEA. Y, obviamente, estaba como jugando a todos los bandos, ¿no? Este Barrisil. Entonces, realmente es difícil establecer una responsabilidad directa. Lo que sí te puedo decir es que en los años más prósperos de mi padre, él era bienvenido en los Estados Unidos y alguna vez habremos llegado con él a Miami, donde él, con cuatro millones de dólares en efectivo, los declaraba. Y, sí, bien pueda, pasa el señor Pablo Escobar y no pasa nada. Entonces, no sabes tú hasta dónde el nivel de corrupción pudo haber llegado. También hay que contar una cosa que no hay que perder el contexto. En ese momento, el mundo no estaba tan prevenido con respecto a los temas de narcotráfico como lo está hoy. No habían controles en los aeropuertos como los hay hoy. No le tomaban rayos X a las personas, ni a los equipajes, ni nada. Nadie sabía. Mi padre aprovechó un momento que fue oportuno para él, donde las autoridades todavía no entendían la complejidad del negocio de narcotráfico y no estaban preparadas para combatirlo. Fíjate tú que en la revista Newsweek, en una edición de la década del 70, se hablaba de la cocaína como el nuevo caviar. Entonces, no estaba tan estigmatizado como lo está hoy, ni tan mal visto como lo está hoy. Entonces, mi padre aprovechó ese nicho, esa oportunidad que apareció e hizo millones de dólares con ello. Yo en algún momento, como te decía, cuando investigué esta historia, hablé con la persona que le cuidaba el dinero a mi padre y le pregunté, bueno, ¿cuánto ganaban? ¿Cómo les iba de bien en ese momento? Y me dice, mira, yo le decía, ¿cuánto dinero ganaban? Y me decían, en la época que las autoridades estadounidenses denominaron la epidemia del crack en Estados Unidos, donde se mezclan tres cosas que son del gusto de algunos estadounidenses, que es el microondas, la Coca-Cola y la cocaína. Ellos creaban el crack, ¿no? Entonces, se hizo una epidemia tremenda y mi padre se benefició tristemente, económicamente, muchísimo de eso. Al punto tal de que me decía esta persona que recibían entre 50 y 70 millones de dólares de ganancias solamente en la ciudad de Miami, para la época de los 80. Y el dinero lo tenían, era que pesar, porque no alcanzaban a contarlo. Y así se generaron historias en torno al mito, a la fortuna de mi padre, que sí, fue mucho el dinero que él ganó, pero también es un dinero que, como yo se lo decía a los jefes del cartel de Cali, tiene alguna maldición, eso se te desaparece, eso se te va de las manos, eso no lo puedes disfrutar, estás condenado a no disfrutar ese dinero. ¿Sacaron el cadáver de tu padre para investigar si era un suicidio? Ya con, yo creo que, bueno, esto soy yo, estoy yo aquí con lo que tú me acabas de decir hace un minuto atrás, dos, que sí, que eso fue un acto suicida, no necesariamente que se pegó el tiro, pero sí fue un acto suicida, búscame, pégame los tiros, yo me suicidé, o sea, yo les dije a ustedes dónde yo estoy, es un acto suicida. O sea, sacan el cadáver años después para verificar y hacerle otra autopsia, tú estuviste de acuerdo con eso, ¿cómo te sentiste cuando te enteraste que sacaron el cadáver de tu papá? ¿Es cierto esto? Te cuento, mira, primero no, no se sacó con la intención de investigarlo del suicidio para nada, no es nada cierto eso. La ley en Colombia te obliga a hacer una exhumación a los tantos años de muertos y se cumplió con esa regulación. Mi madre, que estuvo presente en ese momento, fue engañada por otros miembros de la familia, le dijeron que iban a llevar un camarógrafo para registrar el momento, para que quedara una grabación íntima al interior de la familia, y entonces ella accedió pensando que así era. Cuando en realidad era un periodista, Juan Carlos Giraldo, disfrazado de fotógrafo de cumpleaños, entonces le hicieron creer a ella eso y vendieron las imágenes, se hicieron un gran negocio con un momento que se suponía iba a ser íntimo para la familia y no para comercializarlo. Mi madre fue víctima de eso, pero en ningún momento se quiso extraer el cuerpo con esos fines de estudiar esa posibilidad porque tampoco hay la intención. Así que, de nuevo, fuimos víctimas de un engaño y ella cayó ahí y obviamente la prensa hizo, pues mostró el cadáver y lo que quedaba y los huesos y tal, y fue un show lamentable, del que no me enorgullozco para nada porque sé que fue una trampa, fue una trampa que le hicieron a mi madre y ella quedó ahí como si ella lo hubiera permitido y en realidad nunca fue así. Fue todo un engaño del periodismo y de parte de la familia que estuvo ahí presente. Mano, esta entrevista ha estado increíble. Yo no sé si tú sabes, pero vamos ya una hora, 42 minutos de entrevista. Habíamos hablado que iba a ser una sola hora. Yo me he entretenido, hermano. Incluso tú me dijiste a mí, no, no quiero pasarme de la hora. Y yo, está bien, chévere. Vi que pasamos de la hora. Yo no me he dado cuenta, hermano. Pero no hay problema. Es que realmente esta entrevista ha sido, has dado más detalles de lo que, has tenido la oportunidad de poder exponer cosas que por lo regular mucha gente tenía dudas. ¿Entiendes? Yo creo que ha sido una entrevista sumamente completa. Gracias a ti, obviamente. Y te lo agradezco. Te lo agradezco. Gracias a ti, hermano, que has hecho un trabajo por querer contar la verdad. Y como bien lo has dicho, ni tú buscabas esta oportunidad de hablar conmigo, ni yo la busqué tampoco. Pues se dio porque se tenían que dar. Hay cosas en la vida y en el destino de los seres humanos que se da. No entendemos ni por qué ni para qué. Pero aquí estamos charlando y hemos tenido la oportunidad de conocernos y de abrir nuestros corazones y de darnos la oportunidad de saber qué ha sido de nuestras vidas. Y aquí estamos para eso, siempre con la intención de hacerlo de la manera más responsable y alejarnos de la glorificación. Importante, antes de irnos, dejar algo claro. Muchas cosas que realmente no ocurrieron como la gente piensa que ocurrieron. Yo creo que deben compartir esta entrevista urgente y que la gente la vaya viendo poco a poco, poco larga. Pero yo creo que mucha gente va a aclarar tantas dudas con ella. Juan Pablo Escobar, hijo de Pablo Escobar, me da la oportunidad de hablar con él. Yo estoy más que agradecido. Te envío un abrazo desde acá, desde Puerto Rico. Hay mucha gente que está viendo esta entrevista y esperemos algún día después conocernos y dejar estos estereotipos y este tipo de señalamiento con algo que realmente tú no tuviste culpa. Tú no pudiste ser hijo de Pablo Escobar. Mi respeto. Te sigo en las redes. Ahí están las redes sociales de él también. Pueden seguirlo en Instagram. Y nada, estamos aquí. Gracias por la oportunidad de corazón. Molusco, te agradezco a ti, hermano, de corazón por darme esta oportunidad de compartir con todos tus seguidores pues estas historias que no son fáciles de contar, que no son fáciles de asumir y que invito a todos a la no repetición, a la toma de conciencia. A que perdonar es posible, a que perdonar no significa olvidar. Y bueno, creo que es a través de todos estos ejemplos de reconciliación y de paz que podemos reconstruir nuestras vidas, reinventarnos, que tenemos todos el derecho a una segunda oportunidad que yo lo he aprovechado y lo agradezco a los enemigos de mi padre que eligieron no matarme debiendo hacerlo para evitar correr riesgos, pero me dieron esa oportunidad y yo la he asumido con mucha responsabilidad para que esto no lo volvamos a vivir en Colombia ni en ninguna parte del planeta. Así que lo mejor para ti, hermano, y bueno, agradecerte. Ya tendremos oportunidad de seguir charlando de todas otras historias que nos conectan. Definitivamente, no hay duda. No hay duda. También un abrazo desde Puerto Rico. Gracias por la oportunidad. Nos vemos pronto. Mi respeto. Igualmente para ti, hermano. Un abrazo. Esa es la que... Igual, papá. Bendiciones. Señores, esto ha sido una de las entrevistas más increíbles que yo creo que ustedes van a ver aquí en mi canal de YouTube en Molusco TV. Compártela. Es una historia bastante antigua. 1993 murió Pablo Escobar. Pero hay muchas cosas aquí que yo que vi una de las series y lo más seguro tú que viste El Patrón del Mar y veías un montón de cosas que no sabía. Y espero que hayan quedado aclaradas. Comparte este contenido. Comenta qué opinas de la entrevista. Quiero leerte. Te agradezco que estés conmigo ahí. Vamos rumbo a los 700.000 suscriptores. Gracias por estar ahí conmigo. Y así como estas entrevistas van a seguir llegando bastante contenido aquí a mi canal de YouTube, Molusco TV. Mi respeto para todos, mi cariño y espero que les haya gustado esta entrevista al hijo de Pablo Escobar, Juan Pablo Escobar, aquí en Molusco TV. Cuídense, Corillo.